Hace cinco años nació la Corporación Banco de Tejidos Regional Sur Bantejido, el cual está comprometido con la calidad de los servicios de procedimiento de tejidos para procedimientos oftalmológicos, contando con un equipo de trabajo calificado, eficiente y comprometido. Nuestro objetivo es poder ayudar a las personas inicialmente de la región que están con alguna limitación visual y mejorar su calidad de vida. La misión de Bantejido es seleccionar y rescatar tejidos con fines ópticos en cumplimiento a la normatividad vigente en los departamentos del Huila, Caquetá y Tolima, para procesar, almacenar y distribuir a las IPS y profesionales, cumpliendo con los criterios exigidos de materia de banco de tejidos basados en los principios de ética, equidad y responsabilidad social. La invitación en este día es a que nos sensibilicemos de la importancia de la donación, que hablemos con nuestra familia de la importancia de donar órganos y tejidos, también a que se vinculen de diferentes maneras con donaciones para nuestro proyecto y así podamos seguir mejorando la calidad de vida de muchos huilenses que en este momento tienen problemas visuales. Las personas que estén interesadas en conocer más sobre la corporación Banco de Tejidos Bantejidos pueden ingresar a sus redes sociales bantejido.org y en Facebook como Bantejido. Allí pueden solicitar y ampliar más la información sobre sus procedimientos. Bantejido, sembrado vida. Bantejido, sembrado vida. Gracias.